Bueno, bueno gente, voy a probar una de las primeras losas, la losa inicio, ¿vale? La verdad es que quería probarlo porque no he probado nunca ninguna, así que vamos a probar la losa inicio Nos llevamos una losa inicio y a ver qué hace esto, ¿vale? No tengo ni la menor idea de lo que hacen las losas, pero eh, habrá que probarlas, la verdad Ok, pues vamos a ver, estamos en el parque Hansa, voy a entrar en esto, es que tampoco sé dónde tengo que ir Muy bien, eh, aquí están las rosas del parque Hansa, lo único que no tengo ni idea es dónde me tengo que meter para poner la losa O sea, es algo que no, que no tengo ni idea, así que vamos a probar, no sé ni qué Pokémon nos va a dar O sea, cada losa es una sorpresa, vosotros en el título sí lo sabréis Eh, ¿quieres colocar la losa inicio? Vamos a ver, metemos la losa Muy bien, la peana ha comenzado a brillar, ok Ok ¡Oh, un Reggie Rock! Vale, eh, súper guay, pues vamos a guardar partida, aunque le vamos a tirar una Master Ball de una Ya que para este tipo de vídeos, pues tengo un montón de Master Balls preparadas La música ¡Un Reggie Rock! ¡Qué guapo, tío! Muy guay Pues a la gente, ya tenemos cómo capturar a Reggie Rock, muy bonito, tío ¡Me encanta la música, tío! Vamos a meter una Master Ball, ya os digo No os penséis que estoy tirando la Master Ball, no, Charmy, es que lo estoy haciendo fácil Es simplemente para que veáis que tiene cabalosa, para que veáis cómo se consigue cada legendario, etcétera, etcétera, etcétera Vale, en este caso hemos conseguido a Reggie Rock Y nada más Muy bien, a la casa me está feliz La verdad es que tengo todos los Pokémon muertos, ahora que me he dado cuenta, eh Tengo que ver cómo puedo curarlos antes de seguir con todo esto Vale, Reggie Rock, muy bien Ojo, pues Reggie Rock ya lo tenemos No queremos ponerlo en un mote y enviármelo al PC ¡Qué guay! Pues ya está Así se usan las losas Vale, ¿algo más me deja hacer la losa? Vale, o sea, te va enseñando los que puedes ir capturando Entiendo que si llevase otra losa, me dejaría capturar otro Reggie Entonces vamos a capturar todos los Reggie, ¿sabes o no? Para decir que una vez consigues el legendario, te dan una estatua para la base secreta ¡Qué guay, tío! Muy bonito Pues gente, voy a comprar dos losas más y le damos caña Pues vamos allá, gente Voy a volver a entrar al mismo sitio y voy a volver a cajear una losa La verdad, así os hago un vídeo de cómo capturar los tres Reggie Que creo que es bastante interesante Aquí así que metemos una losa, que es súper guay, tío Es un cartucho Muy guay, muy guay, la verdad Entiendo que igual con la losa de inicio podemos capturar tres triologías Es decir, vamos a por el Reggie Steel Reggie Steel La música, tío, me vuelve loco, tío Me parece una burrada Vale, ahí tenemos a Reggie Steel Ey, Reggie Steel, ¿qué tal, compa? Buenas tardes, Reggie Steel Vale, metemos a Infernape, que ahora ya sé que lo he revivido Muy bien, y como antes, gente, le voy a meter una Master Ball Al final esto es simplemente para motivos de que entendáis cómo funcionan las losas Cómo funcionan este tipo de losas y qué hacen las losas iniciales, ¿vale? Que es básicamente el cómo funciona todo esto Vale, pues Reggie Steel capturado Ahora vamos a meter otra losa más Y así conseguimos a Reggie Ice La verdad es que está bastante bien el método de captura Es decir, te encuentras aquí con ellos Tienes que capturarlo Te da tiempo a guardar partida Me imagino que si te quedas delante del Yu-Gi-Ohio todo el rato Me imagino que te dejará soft-resetearlo Lo cual estaría también muy bien Vale, y ahora vamos a meter una última losa Que es la última que tenemos Así que allá vamos Vale, los de inicio La peana ha comenzado a brillar Nos lleva como una nueva dimensión Y aquí tenemos a Reggie Ice Me hace mucha gracia porque Reggie Ice es literalmente de mi mismo tamaño, ¿vale? O sea, del mismo tamaño que el muñeco, obviamente Ahí estamos Reggie Ice La música de los legendarios me gusta bastante, ¿eh? Debo reconocer Vale, muy bien Vamos a meterle otra Master Ball al Reggie Ice Vale, Master Ball Le emitiramos una Master Ball al Reggie Ice Perfecto, Reggie Ice se viene con nosotros Básicamente, gente, ya te digo No juzguéis el hecho de que estoy utilizando un montón de Master Balls, ¿vale? Simplemente lo estoy haciendo por motivos demostrativos Que sepáis cómo funcionan las rosas Etcétera, etcétera Así que vale, por lo que veo ya está capturado Reggie Ice también Muy bien Lo malo es que no hago más que subir de nivel Vale, Reggie Ice, listo Vamos a decirle que no ponga ningún mote No, añadirlo a mi equipo no Lo que quiero es guardarlo Enviarlo a la caja del PC Y listo, ya tendríamos a Reggie Ice guardado Ahora, por lo que entiendo Estas tres losas están acabadas Salen tres estatuas Y me imagino que serán tres estatuas Que luego me regale a mí el juego, ¿verdad? Vale Por lo que veo es como que ya hemos terminado esta losa Se queda el cartucho dentro Y ahora me imagino que es esta losa No podemos hacer nada más Entonces me imagino que al salir ¿Qué nos deja hacer? Vale, salimos de aquí Me imagino que nos darán las otras dos estatuas La estatua de Reis y la estatua de Reggie Steel Por haberlos capturado Muy bien Pues ya está, gente Que lo sepáis Ya lo tenéis, gente Espero que os haya gustado mucho este vídeo Recordad que os voy a dejar aquí a la derecha Una lista de reproducción Con todos los vídeos del postgame Por si queréis aprender a cómo capturar más legendarios Y un saludo hasta la próxima Y chao, chao